Hola mi gente preciosa, como están? Espero que se encuentren muy bien como yo me encuentro. Me siento contenta, me siento feliz, solo que siento un calor terrible. Miren que hasta alergia me ha agarrado, me pica el buche. Este calor está terriblemente terrible, terrible, caliente. No se soporta, siente uno un vapor exagerado. Pero, ahí les va. Ahí les va lo bueno de todo esto. Miren gente, acabo de recibir un paquete. Miren, 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 mirenlo, mirenlo, no me digan que no es bonito. Fíjense de que, se comunicó conmigo una linda suscriptora y me dijo, Jenny, yo le quiero mandar, me dijo, unas cositas. Y yo le digo, bueno, está bien, Dios se lo pague, amiga, que Dios le bendiga. Pues, porque, imagínense que de un día, de repente le digan a uno, le quiero mandar una bendición. Para uno es una gran felicidad y alegría. Y hay que agradecerle a Dios por poner las personas lindas en nuestras vidas. Por poner las personas que tienen un gran corazón y que tienen la posibilidad de ayudarle a uno. ¿Verdad? Entonces, pasaron los días, ¿verdad? Me dijo, yo tengo un viajero, me dijo. De repente, un día me llaman y me dijeron de que, bueno, ella y su esposo que les diera la dirección y todo mi nombre. Y pues, yo se los di. Y pues, ¿qué creen? Eso fue, creo que el lunes, que les di mi dirección y todo. Y miren, ahorita estamos en miércoles. Ya tengo un paquete en mis manos. Así que, ahorita lo voy a abrir, gente. Ay, me pegó un zancudo. Ahorita lo voy a abrir. Ay, pero me pica. Miren, ando como una alergia. Y este animalero. Miren, me agarró picazón en el cuello. Horrible. A mí no me gusta rascármelo, pero me pica mucho, miren. Pero es por el mismo calor que hay. Ay, ay, no voy a ir a bañar. Entonces, estoy emocionada porque me mandaron este paquetito. Ahorita lo voy a abrir para compartir con ustedes mi alegría. Porque yo no lo he abierto. Miren, así como viene sellado, ¿eh? Pero ahorita, vámonos, chiles verdes. Dios se los pague a esa linda pareja de suscriptores. Muchísimas gracias, ¿verdad? Por esta gran bendición que me han mandado. No sé qué es, pero yo sé que es algo bueno. Algo que a mí me sirve. Algo que yo necesito. Porque medio me mencionó de algo que me iba a mandar, ¿verdad? Entonces, yo lo ocupo muchísimo para hacer los videitos que ustedes miran, mi gente linda. Así que vamos a ver. Ay, pero esto no me gusta. No me gusta que me pique. No me gusta porque se me hacen. Yo soy bien alérgica. Quiero ver cómo me veo. Fíjense que yo soy bien alérgica. Ay, sí, ando súper roja. Demasiado roja, ando, uff. Uff. Miren, gente, yo solo soy lunares, ¿ví? Lunar, lunar, lunar. Por aquí hay otro escondido. Chéle. Y miren, gente, que... Mi mamá dice que ese señor que me engendró tenía un lunar negro grande. ¿Y qué creen? Yo lo saqué. No, bechéle. Fíjense que yo lo saqué en una pierna. Una pierna mía es más blanca y la otra es como que yo la tengo chuca. Mi pierna, mi pierna derecha. Dice mi mamá que cuando yo estaba chica, desde la rabadilla tenía ese lunar. Gente, ya sabrán, va, me pasa por la mitad de todo. De todo mi cuerpo, chéle. Uff. Ay, no, qué terrible. Y ahí me pasa ese lunar, gente. Por Dios bendito. Pero, pues, ahí está ocultito, va. Escondidito, escondidito. Así que, ahorita voy a sacar aquí mi regalito que me mandan estas lindas personas. Pues, miren, trae tirro. Entonces, lo que voy a hacer es sacarlo de la bolsa porque el tiro no lo voy a poder quitar. One, two, three, four. Ay, qué lindo. Qué bonito se ve. Ya miro que lo mire. Miren. Le gustó y me gustó. Miren. Mirenlo. Mirenlo, mirenlo, mirenlo. No me digan que no es bonito. Gente. Gente hermosa. Gente bella. Gente bonita. Gente preciosa. Gente linda. Ya sé qué son. Esto es lo que me había mencionado ella que me iba a mandar. Algo que yo necesito, ¿verdad? Miren. A cambio de qué? De despertar en ti, de recorrer tu cuerpo cada madrugada. De ver amanecer. De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama. Y que al pasar el tiempo, yo siga siendo amada. A cambio de qué? De despertar en ti, de recorrer tu cuerpo cada madrugada. Qué belleza. Qué belleza. Qué belleza. Qué belleza. Mire, gente. Mire, gente. Mire, gente. Mire, gente. Oh, my God. Qué lindo. Qué lindo. Gente. Estos son unos micrófonos. Piense de qué. La vez pasada un lindo amigo me regaló unos. Eran diferentes. Pero yo se los regalé. Bueno, no se los regalé. Los presté a mi hija. Porque ella, pues, los ocupa en alguna ocasión, ¿verdad? Porque tenía que quitarle el estuche al teléfono. Mire. Tenía que quitarle el estuche al teléfono para poder meter esos audífonos. Yo creo que ese es igual. Pero estos los voy a usar, gente. Los voy a usar. ¿Saben por qué? Porque sí lo estoy necesitando. Lo estoy necesitando. A veces yo grabo y dejo el teléfono acá y me voy. Y este. Y ustedes no me escuchan. Y por más que les griten, no me pueden escuchar. Así que Dios se los pague. Linda familia hermosa. Muchísimas gracias por esta belleza. Gracias. Ay, Dios se los pague. Miren. Miren, aquí viene otro. Joder, vienen tres cajas. Miren. Gente, son herramientas para mi trabajo. Yo me siento muy contenta. Muy agradecida. Ay, qué lindo este color, Chele. Miren, ven. Miren. Dios se los pague, mi linda amiga. Muchísimas gracias. Este es igual a uno que me regaló una linda amiga que me mandó con otra amiga. Mirenlo, mirenlo, mirenlo. No me digan que no es bonito. Miren. Aquí meto mi teléfono. Está precioso. Dios se los pague. Dios me le bendiga por este gran regalo para mi personita. Gracias. Voy a guardarlo. Qué bendición. Dios se los pague. Dios se los pague. Son cosas que sí son bien importantes en mi vida. Porque sin esos palitos parados no puedo grabar, gente. Porque a ustedes no les gusta verme solo la papaya, solo las pepotas. O sea, a veces tengo que poner el teléfono lejito y pues hablarles que no me va muy de cerca. Porque si les hablo muy de cerca me miran todos los defectos. Me miran todos los defectos. Y de lejito pues algo los ocultos, ¿verdad? Miren. Mirenlo, mirenlo, mirenlo. No me digan que no es bonito al ver su cara de ángel. Me encantan, me encantan estos jocoladitos, gente. Miren. Me encantan. Ay, no. Me ha dado, uh, porque ya se me habían quebrado mis tres patines, gente. Y miren, estos son de los que no se cae el teléfono, miren. Miren, miren, miren. Espéreme, gente. Espéreme, chéle. Uy. Qué chivo. Qué bonita se ve. Ya miro que la mire. Me gustó. Ay, gente. Qué bonitas que no la puedo meter. No la puedo meter, chéle. Chéle y todo. ¿Se acuerdan cuando nos amábamos, chéle? Miren qué chivo este. ¿Saben qué es lo cachimbón? Que este lo puedo hacer más largo. Miren. Lo puedo hacer largo. Y no se me cae el teléfono. Porque miren, ese es de los que le mostré aquel día. Miren. Miren. Vengo, meto mi teléfono. Espéreme, gente. Espéreme. Permítame, chéle. Y lo soco, miren. Espéreme. Espéreme, que aquí quiere una socadita en este. Voladito. Porque si no, me queda flor. Va, miren. Aquí el teléfono no se mueve, nada, miren. Y queda bien protegido. Porque miren, cómo se me cae. Miren. Va agarrado de las dos puntas. Dios se lo pague, mi linda amiga. Dios se lo pague. Le agradezco mucho. Que Dios me la bendiga. Usted y su familia le agradezco en el alma. Por esta gran bendición. Porque en realidad le digo. Sí lo necesitaba. Porque ya solo tenía uno ahí. Que le pasé esto. De otro que se me había arruinado. Porque hay gente que dice, miren. Hay gente que dice. Ella no cuida nada. Todo lo arruina. Gente, las cosas por más que uno las cuide. Como las estoy usando todos los días. Se aflojan. Tenía el que me regaló la familia Artiga. Es que me encantaba también ese de doblar. Porque cuando yo iba a grabar en algún lugar. Por ejemplo en mi casa. Lo enrollaba. Porque ese aguadito lo enrollaba. Y ya lo trababa. Pero de tanto usarlo y volverlo a doblar. Se arruinan. Y no es porque yo no los cuide. Si yo mis tres patas les digo yo va. Yo les digo tres patas. Yo los cuido. Porque yo sé lo que a mí me sirven. Lo útil que es para mí eso. Sin una cosita de estas. Créanme lo que se me hace muy difícil. Tengo que andar una camarógrafa. Y pues no hay nadie en que a uno le quiera andar siguiendo. ¿Verdad? Y no, no hay. ¿Verdad? Porque la verdad le voy a decir. Nosotros que le tenemos amor a este tipo de trabajo. Les voy a decir porque es trabajo. Porque se trabaja para llevarle su contenido. Hay personas que se aburren. Nosotros no los aburrimos porque a nosotros nos encanta. Bueno, a mí en lo personal. A mí me encanta grabarle. Yo soy feliz llevándole contenido a usted. Me siento muy contenta. Feliz de la vida. ¿Verdad? Entonces yo para mí esto es. Esto es una alegría grandísima. Con esta gran bendición que me ha mandado esta amiga. Porque pues ya tengo herramienta para seguir trabajando. ¿Verdad? Y miren esto combina con esto. O sea, voy a hacerme un buen. Un buen este. Un buen dúo ahí. Vaya, miren. Tres. Vamos con el cuatro, miren. Qué alegría, la verdad. Qué alegría. Me siento muy, pero muy feliz. Se lo digo de corazón. Miren. Creo que es igual. Bueno, lo siento más pesado. Sí, pero es igual, miren. Eso sirve también hasta para tomar fotos de lejos. Todo. O sea, está muy, pero muy lindo todo. Dios se lo pague, mi amiga preciosa. Me ha mandado algo que es de mucha importancia y de mucha utilidad para mi persona. Me ha mandado algo, algo importantísimo. Gracias. Dios se lo pague. No me canso de decirle, Dios se lo pague. Que Dios la bendiga, que Dios la bendiga, que Dios le multiplique muchísimo, muchísimo, muchísimo. Miren, ahora tengo, ahora tengo, gente, para seguir grabando. Pase adelante, papá, para seguir grabando. Que Dios le bendiga siempre, siempre. Muchas gracias. Buenas, papá. Permíteme un segundo. Solo voy a guardar estas cositas. Dios se lo pague, amiga linda. Dios se lo pague. No me canso de decirle, le agradezco mucho a usted y a su esposito también, ¿verdad? Porque, pues, supe que ahí la andaba acompañando el día que usted me andaba poniendo estas cositas. Y que Dios los bendiga siempre. Miren, gente, que lo pude sacar, pero no lo puedo meter. Es que yo soy bien loroca, gente. No lo puedo. Ya lo voy a componer bien. Muchas gracias. Dios le bendiga, le agradezco mucho, 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 mucho. Voy a traerme las papas. Miren, aquí viene el niño a venderme unas mutas. Bueno, yo se las encargué porque ellos venden mutas. Quiero ver, viejo. Quiero ver, viejo. ¿Cuánto me traes? 13 dólares. 13 dólares. Como a mi papá le voy a quedar una de 100 dólares, 12 dólares. 12 dólares. 12 dólares. 12 dólares. Miren, gente, ya estas son las últimas. Ya no hay mutas. Sí acabaron. Sí acabaron las mutas, chelito. Miren qué rica. Rico. Uy, se me mató una, viejo. Se me mató una. No, yo me voy a hacer el último guiso de estas mutas, gente, porque ya no hay. Miren cuántas metas a este niño. Qué pesaba ese volado, viejo. Sí. Miren, gente, cómo viene sudadito el niño. ¿Pero venís en la bicicleta? Sí. Qué puya, pero venir con este postal en este gran volado en el lomo no está fácil. Sí. Mira, fíjate que andá de abajo en la red, papá. Y agarra un vaso, yo creo que ahí soa, tomá soa de ahí te helada. Abajo creo que hay, papá. Miren, gente. Miren. Qué rico. Gente, qué rico. Uy, chica, este bolsón, a ver qué, qué, abajo, papi. Ahí voy. Dios mío. En este bolsón le ha cabido una barbaridad de mutas a este niño, miren. Ahí hay vaso, mira, papá. Ahí se ha caído la rema, aquí abajo está. Ahí tomas soda, viejo. Nombre, Chele. Qué montón de mutas vienen en este bolsón. Huele a maicilla. Sigo sacando, Chele. Sigan viendo. ¿Ya viste ese video? Sigan viendo. Miren, gente. Santo cielo. Nombre, Chele. Miren, ve. Ya le puedo enseñar. Sí. Te voy a poner doncio. Ya voy, gente. Vamos a tomar un trago de sólidos. Así ya no está en la zona de trago. Ahí está. se caeron miren gente miren ya van a ver ya casi me está quitando miren la barbaridad de mutas que me trajo este niño pobrecito en el lomo trajo todo esto pero vino en una bicicleta miren ve es un montón de mutas ya son las últimas gente y miren allá anda estrenando sus zapitos miren allá anda estrenando sus suginitas que le mandaron a regalar y vos fuiste con tu mami a cortar las mutas no mi papá fue con ellos tu papi ellos fueron y a usted lo mandaron a dejar si se turnan esta buena vaya ahorita las vamos a pagar gente vamos a pagar las mutas gente soy bendecida grandemente muy bendecida y miren quieto mono van para abajo las mutas chel voy a hacer un curtidito de estas mutas para alguien muy especial una amiga muy querida que ella quiere comer curtidito de muta y pues gracias a Dios se la voy a ay no quieren estar en la mesa me están de arrancando, miren que yo soy arruinada la tuna de esta volada y si me pica rapidito solo me cae la tuna y ya me está picando pero no importa me voy a hacer ese curtidito y después me voy a lavar bien las manos así como un cepillo a que se me quite esta picazón miren pues no me gustan las camisas sin mango miren como se me ven estos brazos toda me veo me veo bien me veo bien me veo bien así que nuevamente gracias a mi amiga linda que me mando esa gran bendición le agradezco muchísimo no tiene ni idea lo que a mi me sirven esas cositas que usted me ha mandado me sirven demasiado y fíjense gente es que yo ya he comprado acá y fíjense que los de aquí rapidito se me dañan no se por qué no entiendo y las cosas americanas son buenísimas son buenísimas Dios se lo pague le agradezco muchísimo vaya amor que te va bien por esta gran bendición porque esta es una bendición grandísima que la verdad yo ni me la esperaba de la nada esta amiga me llamó y me dijo le voy a mandar unas cositas y yo vaya está bien Dios se lo pague y miren aquí están así que muchas gracias le agradezco mucho mucho que Dios bendiga su vida ay que calor que calor este calor está serio gente este calor este calor como no tienen una idea el vapor que hay el juego que se siente y esto que ya es tarde gente porque estamos hablando que son como las casi las 6 de la tarde y estoy sudando y yo no había venido a mi terrenito pero tenía que venir a traer porque ahí en la mesa tengo más mutas porque de aquellas mutas le iba a hacer el curtido a mi amiga pero ya que me trajeron estas más fresquecitas se las voy a hacer de esta verdad así que espero que les guste este este curtidito de mutas a la amiga hay gente tomé gaseosa pero tengo que tomar agua miren han dado una presión bien fea y si eres chamela encima que hay un calor pero ya me voy a bañar gente ya me voy a pegar un bañazo ya van a ver pegar un bañazo un bañazo estoy feliz muy contenta muy agradecida con Dios y con la linda amiga que me mandó todo ese montón de regalos otra vez muchas gracias y también gracias a todos ustedes que ven mis videos les agradezco muchísimo estoy muy contenta agradecida con Dios con ustedes espero que este video les guste y que no se pongan enojados porque hay una persona que se enojan cuando a mí me regalan en algo no se enojen póngase contento póngase feliz porque hoy soy bendecida yo mañana puede ser bendecido usted pero si usted se enoja va a perder la bendición así que no se enojen póngase contento cuando a otra persona le vaya bien en la vida póngase alegre dígale gracias señor por bendecir a esa persona no se ponga enojado ni se ponga celoso los celos son malos no hay que ser celoso porque los celos son malos así que mire algunos me dicen ay esta señora ya está pidiendo que ya está dando lástima las bendiciones llegan solas a mi vida chale que quiere que haga pues la culpa no tengo yo verdad Dios sabe la necesidad de uno Dios sabe los corazones de uno y es Dios quien toca corazones así que usted no se ponga celoso celosa usted diga gracias señor por bendecir a esa vieja gritona y verá que usted va a tener bendiciones también pero si usted se pone enojado y me dice ya está pidiendo ya está dando lástima usted no va a ser bendecido usted no va a ser bendecido pero si usted dice gracias a Dios por bendecir a esa mujer gracias señor por bendecir a esa mujer usted va a ser bendecido grandemente no se ponga bravo allá me empezó otra vez el calor la picazón verdad así que no olviden que los amo mucho que los llevo en mi corazoncito y pues gracias te doy señor por todo y gracias a esa linda familia que me mandó esta bendición que Dios le bendiga los quiero muchísimo y nos vemos hasta la próxima hasta la próxima